La lección, la conferencia, la charla, lo que queráis llamar ahora, que voy a dar ahora, forma parte de un ciclo del máster que estoy dando. Es un conjunto de conferencias en un máster de teoría que lleva el título del palacio a la casa, es decir, origen y evolución de la vivienda burguesa. Yo creo que es importante que se vea que esto forma parte de un conjunto, que no es una conferencia que pueda darse de manera aislada. Lo voy a intentar, voy a intentar que tenga la coherencia y tal, pero lógicamente todos vosotros notaréis que hay algo que falta. Y a lo mejor algunos piensan que incluso hay algo que sobra para una conferencia. Os pido por favor que lo enmarquéis dentro de esta idea de un conjunto de cosas. Tengo que decir, aunque tengo aquí en primera fila haciéndome la pelota a todos los alumnos del máster, y ellos ya lo saben, para los demás, los que no han estado, tengo que decir que antes de empezar, que en las clases previas hemos definido algunas de las características que determinan lo que es la vivienda burguesa. Muy rápidamente porque no voy a dar todo eso, digamos que la evolución que va del palacio a la casa burguesa es la evolución del ámbito de la representación al ámbito de la intimidad o de la privacidad. En el palacio, el palacio es el lugar de la representación donde, por lo tanto, la vida está sujeta a normas, reglas, etiquetas, etc. Mientras que la vivienda introduce el factor de la privacidad, de la intimidad, y como consecuencia, si no estoy ligado a unas normas, aparece una idea revolucionaria que es la de confort. Ya hemos visto cómo el confort es algo que no existía hasta el siglo XIX, la propia idea de confort, cuando está ligado a la propia idea de casa burguesa. Bien, no voy a seguir por aquí porque no voy a daros el máster a todos los que estáis aquí. Hoy vamos a hablar de un caso singular, que es el caso de una vivienda que está hecha para una persona que es la diva, y que, por lo tanto, no renuncia a la característica del palacio que es la representación. Si la vivienda burguesa, insisto, es el lugar, el ámbito de la privacidad y del confort, la casa de la diva renuncia a la privacidad y al confort en favor de la propia excepcionalidad de la persona que es la diva. La casa de la diva es un templo que alberga la grandeza de un ser superior al resto de los mortales, y que no puede ser, por lo tanto, definido en términos de vivienda burguesa. Bien, es importante saber que la diva, luego hablaremos de qué significa la diva, pero dejadme antes alguna cosa breve. La diva no tolera la disminución de su grandeza ni siquiera en casa. La vivienda burguesa tradicional, que es el bastión, el refugio de una domesticidad tipo, para un mortal tipo, es un círculo demasiado estrecho, demasiado represivo, ¿verdad?, para la grandeza de la diva. La diva, por supuesto, no es ni masculina ni femenina, que quede esto bien claro, ¿no? Es un personaje, es un hombre o una mujer cuya personalidad pública se confunde también con la privada. La diva es aquel que es siempre otro, o mejor dicho, siempre un personaje. Es siempre alguien que interpreta un rol, un papel, como los cantantes de ópera están ahí, pero siempre, no solamente en el escenario. Ese papel a veces es autodefinido, es decir, hay alguien que se construye su propio personaje y lo está representando y lo cultiva cuidadosamente, etcétera, ¿no? Pero que quede claro que la diva no es, se restringe a una profesión concreta ni a un género específico. Se incluyen en el tema de la diva todas aquellas personas que, por su estatus o por su profesión o por su trayectoria, están envueltos en un halo de excepcionalidad que los eleva a esa categoría. Que sea o no sea real da igual, que sea ficticia o que sea auténtica, eso es indiferente. Lo importante es que ellos actúan como tales. Bien, por lo tanto ser diva es un estado psicológico. Es, los arquitectos de éxito, a veces son divas, su actación tiene que ser siempre excepcional, siempre. Su presentación ante los demás siempre cuidada. Solo consideran para ellos un marco extraordinario. Y por eso, muchas veces, el estudio de sus viviendas o de sus estudios o de sus lugares de trabajo es muy revelador de una concepción de la vida que entiende la casa como una extensión de la conducta. Y en estos casos, cuando es el arquitecto el que construye su propio ámbito, es decir, el arquitecto diva, que construye al tiempo su personaje de diva y el ámbito que alberga ese personaje, es extraordinariamente interesante. Veremos luego un caso, ¿no? Porque la diva exige su templo, pero lo construye también él, a la medida de su grandeza. La mayor parte de las veces, pues claro, la diva no es arquitecto, es un cliente. Y entonces hay una cosa interesante, como veremos ahora, que es cómo se maneja el arquitecto, cómo manipula, cómo maneja esa inmoderada subjetividad de la diva, ¿verdad? Cómo permite que se quede la impronta de esa inmoderada subjetividad en la obra del arquitecto. Hay que se enfrentar, claro, a una situación extraordinariamente comprometida, ¿no? A un problema fascinante, pero muy complicado, que es coordinar, por un lado, la fantasía de la diva y la disciplina arquitectónica, ¿no? La subjetividad patológica de la diva y la construcción racional disciplinar. Bien, pues nos vamos a acercar ahora al estudio de algunas obras arquitectónicas que asumieron la psicología de la diva para reflexionar sobre cómo se refleja en el ámbito doméstico esta exigencia de representación. Comenzamos con esta diapositiva que me parece de las salinas reales de Shaw, de Ledoux, para ver cómo la arquitectura ha estado desde su inicio, desde siempre ligada al mundo del teatro, ¿verdad? Y que conoce, por lo tanto, maravillosamente los mecanismos de representación. No es nada extraño para la arquitectura eso. Cuando Ledoux en las salinas reales de Shaw organiza todas las dependencias de los que trabajan ahí enfrentadas al escenario, ¿verdad? Como en un teatro en el que el escenario está ocupado por el sistema de producción y, por supuesto, también en el centro, la casa del director, está convirtiendo toda esta fábrica en un teatro, ¿no? Y es muy bonito ver cómo también en esta disposición, en el centro, está la casa del director que preside dentro de esa concepción ilustrada que ha estudiado maravillosamente Anthony Bittler, ¿no? La concepción fisiocrática, ¿no? Ilustrada, ¿no? De modelo de producción paternal, ¿no? Bien, con esa cosa de que el director vigila toda la producción, pero al tiempo es vigilado por todo el mundo, según ese descorazonador y sorprendente efecto panóptico, ¿no? Bien, para representar la sala del teatro de Besançon, Ledoux traza… Lo conocéis perfectamente este ejercicio, traza un dibujo inquietante, ¿no? Realmente surreal, ¿no? El patio de butacas reflejado en la pupila de un actor en el escenario, de la diva. Es interesante, como en las salinas de Shaw, ¿eh? El actor principal domina absolutamente todo, ¿no? Pero aquí es bonito ver mejor que en el otro lado se ve esa idea de la personalidad de la diva, ¿no? En cuya pupila aparece toda la sala, ¿no? Es curioso como Ledoux, que en este grabado invierte la representación tradicional en que los teatros se presentan desde la vista del público, ¿no? La experiencia visual del público que asiste al espectáculo, ¿no? Aquí es al revés. Es la visión del público desde la subjetividad de la diva, ¿no? Yo creo que es muy bonito ver esta inversión de los términos tradicionales de representación como lógica. Es el público el que está en la mirada de la diva y el que realmente la hace, crea, justifica la existencia de la diva. Fuera de la mirada de los admiradores, la diva no es nada, no existe. La diva necesita el aplauso constante, la admiración continua. Yo creo que este cambio de perspectiva de representación responde a un cambio de perspectiva psicológica extraordinariamente negativa. Luego, además, hay otro tema que es muy típico, ¿verdad? En el teatro, como en las clases, como aquí, la gestualidad es exagerada siempre. Hay que mantener la atención de la gente, que no se duerman. Y todo es exagerado. Todo, 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 tiene que estar a la escala del actor, de la diva, ¿verdad? Monstruosa, grande, enorme, su ego no se sacia nunca, ¿no? Leud presenta este ojo polifémico, enorme, monstruoso, gigante, fuera de escala, teatral, en el que parece que caben todos los aplausos de una sala rendida, ¿no? A la grandeza enorme de la diva, ¿no? Que son, y la sala en que hablan los espectadores, son gente liriputiense, disminuida, miniaturizados, empequeñecidos, ¿no? Ante la superioridad inapelable de la diva. Bien, como en Ledoux, sabéis perfectamente, detrás de todo proyecto, o acompañando todo proyecto, existe siempre un discurso. Y yo creo que este proyecto, este grabado del teatro de Ben Sansón no es casual, desde luego, ¿no? Su surrealismo precursor, ¿no? Revela un interés por las operaciones visuales del teatro, que vamos a ver un dominio de los mecanismos psicológicos que va a aplicar a la hora de construir la casa de la diva. El primer caso que vamos a ver, estudiaremos, para ser políticamente correctos, dos divas masculinas y dos divas femeninas. Y una de ellas, necesito ponerme esto para no irme por las ramas, aún así me iré, pero bueno. A finales del 18, en 1769 más o menos, recibe Ledoux el encargo de diseñar la vivienda y de esta señorita, Marie-Madeleine Guimard, primera bailarina de la Comédie Française y primera bailarina de la Ópera de París, y una personalidad que ha sido estudiada por Edmond de Goncourt en un libro que se llama precisamente La Guimard, por cierto, escrito con una no disimulada fascinación. También Goncourt, como casi todos los que se acercan a conocerla, caen rendidos ante su personalidad. Me incluyo entre ellas porque este cuadro de Fragonard, que está en el último piso de París, del Louvre de París, en el último y tal, hay que ir a verlo, y yo reconozco que jamás he ido al Louvre sin pasar a rendir homenaje a esta señorita. Bien, Marie-Madeleine Guimard era una artista, en fin, diríamos de una libertad de costumbres, asombrosa, ¿verdad?, aún en la época, en fin, de Balmonte y de las amistades peligrosas y de todo eso y tal, ¿no? Y que no se llamaba, en realidad no se llamaba Marie-Madeleine. Cambió su nombre propio, dedicándolo muy adecuadamente al, aunque no sin un atismo de malicia, ¿verdad?, a la famosa pecadora evangélica redimida por el amor. Bueno, entremos en, para, Mademoiselle Guimard construirá un hotel, hotel particulier, es decir, lo llamaríamos hoy en día chalet o tal, ¿no?, en el barrio de la Chosé d'Anton. Bueno, es curioso que la fama le viene a Ledoux, ya lo comentamos algún otro día, me parece, la fama que tenía de hacer estos pabellones de plaisir que había, porque había hecho antes este, que está aquí, el de la Dibarie, la favorita de Luis XV, ¿no?, el pabellón de Louvain-Science, un auténtico palacio tocador, bien, en fin, ¿no? Pero en ambos casos, el de arriba es de Mademoiselle Guimard, el de abajo es el de la Dibarie, en ambos casos se trata de prismas de extraordinaria sencillez de edificios de varias plantas, pero que parecen solamente de uno, que tiene unas complejísimas y muy hábiles compartimentaciones internas que demuestran ese dominio de la proyectación secuencial de Ledoux. Pero vamos a ir a lo que interesa, la Casa de la Guimard, que está en una parcela muy estrecha y larga en la rue d'Anton, esta es la rue d'Anton, todos estos son medianeras, y muy estrecha, solamente tiene esta parte de entrada, bueno, pues plantea un pabellón de entrada, como casi todas, en esto no es nada original, un pabellón de entrada aquí que absorbe, digamos, el giro de la calle para convertir luego en ortogonal, hay un patio de entrada, el esto y el jardín al fondo. Hasta ahí nada particular. Pero lo verdaderamente importante, lo verdaderamente sorprendente y curioso, es que Ledoux coloca en la entrada, encima de la entrada, donde están las cocheras, y más justo encima, el teatro privado de la diva, sobre la porte cocher. No hay nada en el exterior que pueda hacer sospechar ni siquiera la existencia de este teatro, de ese pequeño teatro reservado a representaciones privadas para el restringido club de amigos, restringido no, amplísimo club de amigos, ¿verdad?, de Mademoiselle Guimard. Del teatro privado solamente tenemos, porque esto desapareció todo, solamente tenemos esta sección, este dibujo de la sección, se ve la puerta de entrada y el teatro y esta planta. Pero, bien, por supuesto, aparte de una serie de relaciones escritas en las que hablan de cómo los techos estaban pintados por Fragonard, etc. Muy rápidamente veamos la deuda que tiene con este otro teatro privado, que es el de Versalles, que construirá Gabriel un poco antes, ¿no?, y del cual constituye una versión en miniatura. Fijaos, así la cortesana Guimard crea su propia corte, sucursal de la de Versalles, a través del nexo común. Son los dos únicas casas, perdón, palacios, ¿no?, con teatro privado. Pero, frente a la disciplina rígida de la etiqueta Versallesca, las representaciones de la Guimard eran conocidas por la íntima relación que se establecía entre actores y público. Y esto revela la auténtica personalidad de la diva. De Matuasel Guimard es la única que tiene que convierte su estar, su casa, su vivienda, en un espacio literal de representación. Fijaos, la fachada literal, perdón, la fachada principal de la casa es una excedra vacía, un pórtico con una excedra vacía. Arriba aparece solamente un bajorrelieve de Tercícore, la musa de la danza, ella era bailarina. Pero me interesa que veamos una cosa que creo que es interesante, en este redibujo no es original. En el pórtico, con tres puertas ahí aquí, el acceso evidentemente se produce por el pórtico, pero luego inmediatamente la puerta principal está a la derecha, hay un vestíbulo, un segundo vestíbulo, un gran salón, los otros salones que dan hacia él. Lo más curioso de todo esto es que el nicho gigantesco del pórtico está vacío. El nicho está pensado clarísimamente para la estatua enorme e inexistente, la figura magnífica que debía ocuparlo, Mademoiselle Guimard. Es una escultura virtual maravillosa. La ausencia de la escultura es todavía más explícita que existiera de verdad. Pero fíjense, lo más interesante de todo es, bueno, aquí pongo unas, muy rápidamente voy a poner unas diapositivas, bueno, perdón, la palabra esta es como hablar del imperio otomano, hablar de diapositivas, ahora qué horror, unas imágenes, ¿verdad?, que indica la complejidad de la concepción. Ese es el gran nicho, la excedera, es escalarmente insensata, daos cuenta, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con el vestíbulo, con los salones que vienen por allá, con todos ejes. Lo que me interesa sobre todo subrayar, estos son algunos de los salones, pero me da igual, lo que me interesa subrayar es que contra lo que se podía pensar, la entrada no se produce centralmente, sino lateralmente. El lugar privilegiado, el eje central, donde debería estar la entrada, ¿sabéis qué tiene? El gabinete de toilette de Mademoiselle Guimard. Así le duco loca, el espacio más íntimo, el lugar privilegiado de la domesticidad, y tal que es el gabinete de toilette, en el sitio más público y dominante de la casa. Queda claro que esto no es una casa burguesa a la mod, sino es la casa de la diva, que no encuentra, no existe diferencia entre íntimo, no existe la intimidad, necesita el aplauso constantemente, necesita todo. El espacio más íntimo del sitio, en el sitio más público. La protagonista de esta casa es la diva, y la presencia de la diva marca el diseño de la casa, tanto como su ausencia en la escultura del nicho, marca también la condición de la casa de la diva. Segunda diva, Josephine Baker. En 1928, el ascético serio Adolf Loos proyecta una casa para la cantante y vedette Josephine Baker, en la cual va a utilizar también una serie de operaciones arctitónicas que giran alrededor, en este caso de la presencia física de la corporeidad de la diva, de esta estrella del Music Hall. Pero lo curioso es que, en este caso, el proyecto se aleja radicalmente de todo lo que estaba planteando, defendiendo, y hasta había escrito Adolf Loos. Frente a todo lo que decía, la diva consigue que haga una cosa excepcional, algo a la medida de la personalidad exuberante de Josephine Baker. Como conocéis, la imagen espectacular de esta fachada asebrada, de esta piel exterior rayada en tiras de mármol blanco y negro está pregonando ya desde el principio el exotismo de su dueña, ¿verdad? Recordemos que Josephine Baker, una, hoy se dice afroamericana, ¿verdad? Una vedette afroamericana debía su fama en París, en el París de los años 20, tanto a sus dotes no excesivas para cantar y bailar, pero sobre todo a lo exótico de su aspecto y de sus actuaciones, ¿no? Y sobre todo del color de su piel, la primera gran diva negra. Y parece que Loos en su arquitectura quiera dejar claro en el epitelio, en la piel, la diferencia que marca la diva. Pero fijaos, frente a las sutiles sugerencias de Ledoux en el Palacio del Amor de Mademoiselle Guimard, aquí Loos va a utilizar de forma directa, evidente, explícita, el argumento racial y el culto al cuerpo en esta casa, como intentaremos ver. Fijaos, la misma fachada bicolor, única en toda la producción de Adolf Loos, habla de ese alegre desenfado, bueno, aquí tenemos la casa de Tristan Saran que utiliza ladrillo, pero bueno, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Está hablando de ya ese desenfado alegre, de esa como gozosa desvergüenza de una diva de revista. Parece como si por una vez la obsesión loociana por los muros abstractos, puros blancos, Kassesteiner, Kassamuller, Kassamoller, todos, cediera por una vez ante la fascinante personalidad de la diva. Eso sí, queda claro que la cesión es epitelial, es epidérmica, es solamente superficial, es un tatuaje que es lo peor, una casa tatuada, lo peor es sorprendente, es inaceptable de una persona que en ornamento y delito había escrito el hombre moderno que se tatúa es o un criminal o un degenerado. Y el que escribe todo esto, el que ha estado escribiendo contra los salvajes de Papua, Nueva Guinea que tatúan su piel y tal, no sé qué, ante la personalidad de la diva se convierte en el degenerado que tatúa su arquitectura. Pero lo curioso, perdón, es que el proyecto es todavía más extraño en cuanto que se plantea como algo radicalmente alejado de los planteamientos de los, fijaos, nada hay de aquel gaunplam suyo. Esta planta recuerda perfectamente en 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 su distribución mediante ejes, mediante giros, mediante salas que se van uniendo unas a otras en una enfilada. Recuerda los elegantes hoteles parisinos, ¿verdad? Del siglo XVIII con sus ejes, con sus simetrías, con sus ascensos, sus pasos, sus simetrías, exactamente, ¿no? Es curioso porque es en planta un sofisticado y elegante hotel particulier del XVIII y en alzado un salvaje edificio tatuado como los habitantes de Papúa, Nueva Guinea, que habían sido insistentemente denostados por los. La planta abandona todos los intrincados recorridos de Gaunplam para hacerse ceremonial con todas las secuencias de los de los hoteles particuliers parisinos del XVIII. Fijaos, por de pronto una escalera ceremonial desproporcionada casi, escenográfica, sobredimensionada que lleva desde el vestíbulo en planta baja al piso principal que es el que estamos viendo aquí. Del piso principal mediante ejes y columnas el paso al gran salón que a su vez permite llegar a un petit salón al fondo que viene en este lado. De la misma escalera una segunda escalera que permite subir a los lados del comedor. Este es el vestíbulo, esta es una infografía que se ha hecho y tal, tosca, pero bueno, ¿no? Y luego el petit salón, he hecho algo aquí que no va. Sí, la escalera que permite subir luego al comedor, el comedor que va sobre, perdón, el paso al comedor sobre este lado siempre ejes, siempre escaleras, contraviniendo todo lo que es la lógica de la construcción contemporánea, pero sin embargo el sistema habitual del siglo XVIII, todas las cocinas y servicios están en el sótano, todas, mientras que del sótano tienen que llevar al comedor mediante otro elemento típico de la arquitectura de los Hôtel Partic y el XVIII, que son las escaleras de servicio disimuladas, empotradas dentro de los grosores de los muros, etcétera. Todo es absolutamente en contra de lo que está diciendo él. Otro mecanismo parlante extraordinariamente raro, extraño, rarísimo en lo de los, ya el grafismo marmorio es raro, pero todavía más raro que se limite a las dos plantas superiores, como indicando su condición protagonista. Marca el exterior de una forma no, perdón, no, para que quede claro la primacía de los pisos principales, ¿no? Alguien que había escrito la casa no debe decir nada al exterior, sin embargo está constantemente declarando al exterior no solamente a quien pertenece sino hasta la propia estructura social, digamos, y distributiva eso, ¿no? Hay una planta baja de servicios muda, despojada, funcional y luego una especie de etage noble, ¿no? de piso principal de piano nobile decorado, dedicado a los señores y a las plantas. La escalera principal insensata, escenográfica, desproporcionada, ¿no? Desmesurada, es un mecanismo cabaretero, ¿verdad? Casi a lo Folie Berger, ¿no? Está hablando de la personalidad de la diva cabaretera de Folie Berger, ¿no? Que está preparada para presentar la aparición escenográfica de la vida, de la diva arriba que viene a recibir al visitante y eventualmente, ¿verdad? También permitir un descenso entre aplausos, parsimonios. Habéis visto la película Sunset Boulevard, ¿no? Gloria Swanson bajando por la escalera, ¿no? Y esto es Loos el que está haciendo esto, Loos es el que está haciendo ese mecanismo. Pero fijaos, todavía más terrible. El mecanismo, el argumento nuclear de la casa es otro. Como sabéis, casi todos vosotros, el centro, el núcleo de la casa es un hueco enorme central ocupado por una piscina. A la piscina se accede la segunda planta. De tal manera que en la planta principal, perdón, lo que vemos que en la planta principal lo que estamos viendo es el hueco de la piscina, el agua. La piscina está rodeada por corredores con ventanas a los dos lados, a la calle y al interior, por debajo del agua. Desde estos pasillos los invitados podían ver a la diva zambullida en el agua, nadando en la piscina inundada de luz cenital desde arriba. El ámbito doméstico ha desaparecido totalmente para convertirse en el marco de una especie de revista subacuática. de music hall privado. La luz viene filtrada, la única luz que entra por la piscina viene filtrada por un lucernario, de tal manera que el espectador, el visitante puede disfrutar del espectáculo. Sin embargo, la diva está iluminada contra luz, como en el teatro, la diva no ve al público. este mecanismo que está haciéndonos subraya la calidad de la diva como objeto de contemplación como en el teatro, aún en su propio hogar. pero lo más curioso, el protagonismo desmedido de la piscina alrededor de la cual giran todas las estancias de recepción, el vestíbulo iluminado cenitalmente también, la sala grande, la sala principal, la sala menor, el de la de la ciudad, están indicando claramente que no se dedican a usos privados, a usos domésticos, a usos y tal, sino que realmente esto es un centro de diversión a escala reducida. Una vez más, el ámbito de la domesticidad cede su lugar al ámbito de la representación. Pero fijaos, todavía es más interesante ver cómo ante la personalidad, de la diva, el arquitecto renuncia a sus principios más arraigados. El los ascético se convierte en un los salido, diríamos. Estos pasillos de la planta principal rodeados de agua con ventanas a los dos lados constituyen auténticos escenarios voyerísticos, para un voyer fisgón. Pero fijaos, hay una cita maravillosa del urbanismo de Le Corbusier en el que el propio Le Corbusier dice Los me dijo un día un hombre culto no mira por la ventana su ventana es de midrio esmerilado no está ahí nada más que para dar luz no para dejar pasar la mirada un hombre culto no mira por la ventana y los aquí enfrenta al visitante a ventanas al exterior y a ventanas al interior la tentación aquí es doble y al pecado seguro la transgresión de los principios arraigados de los dichos y escritos debe cargarse al hecho de la excepcionalidad de la diva no es una casa es el templo de la vida de la diva padre yo no quería pero es que soy débil bueno hay otros mecanismos que sería interesante comentar pero me temo que me estoy enrollando y que tengo que cortar antes si no me son muy bonitos como no se limita bueno paso porque si no me lío pasemos a otra diva en este caso masculina que encarga su obra también al mismo tiempo prácticamente en el mismo momento que Lord estaba proyectando la casa para Josephine Baker Le Corbusier diseña también en París en otro punto una casa para otra diva entre el 29 y el 31 construye un ático en los campos elíseos para Charles de Beistegui en una de las más sorprendentes curiosas extrañas obras de la Econ de Beistegui Charles de Beistegui este señor que aparece por aquí es el mismo es un nombre ciertamente singular bien Carlos nacido Carlos porque era mexicano de origen español por supuesto el heredero una riquísima familia que había estudiado en Eton y en Oxford y tal y que en Inglaterra y luego llega a París y ahí el Charles se convierte el Carlos que se había pasado a Charles se convierte en Charles definitivamente y que es un os animo a estudiar su personalidad si no no se entenderá tampoco lo de la respuesta del Corvus es un personaje sorprendente consumado representante de esa gente de ese mundo de entreguerras cuya inconsciente forma de vida indiferente a todo lo que no fuera exquisitez sofisticación perfección material y al mismo tiempo desenfadadamente insensible a cualquier tipo de planteamiento ético o de responsabilidad sociológica nos resulta hoy sencillamente imposible de comprender ni siquiera imaginar era un círculo de un dandismo exacerbado aquí tenemos a nuestra amiga para digo a los de los de mi curso ya hemos visto algunas cosas que se ha hecho para la vizcondesa de Noaille verdad era representante de la creme del París de ese momento todo este tipo de gente Edith Sitwell Elsie de Vol Jean Cocteau el marqués de Cueva los de Aguilev eran todos representantes de una sociedad cínicamente concentrada en el placer en el disfrute de la vida en la belleza cuando toda una civilización se estaba desmoronando alrededor magníficamente retratada por Cecil Beaton y que hicieron de la ostentación de su opulencia una forma de vida y de esta especie de dandismo decadente una provocación constante fijaos ni siquiera la segunda guerra mundial con toda la evidencia de horrores de ese abismo de abyección a la que había podido llegar la humanidad consiguió calmar hizo reflexionar a esta diva de la ostentación que era Carlos de Weistegui en 1951 todavía estaban humeantes las ruinas sin desescombrar de Europa organiza en su palacio labia de Venecia una fiesta de una fastuosidad realmente legendaria que duró una semana una semana día y noche sin parar con todos sus invitados venidos de todo el mundo albergados en el palacio labia que había sido decorado con obeliscos con crompeleis marmorizados con divanes de totif de campaña brocados todo recibía es que es de no creer todo esto en 1951 recibía a sus invitados pues esto bajo los frescos de tiempo y tal representando la historia de Cleopatra era era un maestro del gesto grandioso teatral con las fiestas que organizaba cada noche cada noche distintas con fiestas temáticas con una magnificencia sin par desde que habían muerto los dojos bien que razones pudieron llevar a un personaje como este que al mismo tiempo estaba haciéndose ya al lado de París el castillo de Gousay este hecho por el a una escala no solamente en la forma sino en la misma escala barroca que razones pueden llevar a encargar su apartamento de Le Corbusier es algo que pues no podemos nada más que sospechar pero lo que nos interesa ahora es ver la respuesta arquitectónica de Le Corbusier a un desafío que parece irresoluble bien el dato no es muy conocido pero este apartamento que le hace en el ático de la casa de los campos elíseos es el resultado de al menos 11 proyectos previos cinco corresponden a las propuestas de cinco arquitectos con los que había conectado Charles de Beistegui en un primer momento y los seis restantes a las diversas propuestas de Le Corbusier y de Janeret lo hicieron juntos aunque nunca es mencionado el pobre Janeret que como veremos deben mucho a los primeros un Beistegui que acababa de llegar a París y estaba deseoso muerto de ganas de integrarse en el sofisticado ambiente moderno de la creme que eran entonces los noahíes los vizcondes de la noahí los árbitros de la elegancia parisina les pide consejo para elegir arquitecto y los noahíes como hemos visto nosotros en nuestro máster habían ya encargado a Malet Steven su villa en Hierres el chateau de Hierres que había sido un exitazo arquitectónico pero sobre todo social entonces le recomiendan los noahíes le recomiendan a Malet Steven y le recomiendan también a Reluxat a Givrekian que había trabajado los dos habían trabajado con Malet Steven y también a Charmau Le Corbusier se entera del encargo e inmediatamente escribe al caprichoso millonario proponiéndose como alternativa no es el momento de criticar a un genio como él y tal pero no es la primera vez la vila de los noahíes se la había quitado Malet Steven había contactado antes también Malet Steven le había quitado el chateau de Poiré que habíamos visto nosotros ¿verdad? y tenía tercera cosa que me quita ni hablar le escribe despliega todo su poder de fascinación y consigue que el caprichosísimo millonario deje de lado a los otros cinco arquitectos y se encabe bien de todas formas es interesante ver las analogías entre las diversas propuestas de Le Corbusier aquí tenemos los seis proyectos que hará el Corbus los seis primeros segundo tercero cuarto quinto y sexto último y definitivo hecho en el primero fijaos como este esta chambre cielo uberte debe tanto a la que había hecho ya Malet Stevens en la casa de los no hay en Yers él es consciente del exitazo social que ha tenido las dos películas que han sido rodadas allí por Man Ray por Marcel Le Corbusier posiblemente Las Viera es consciente y está dispuesto desde el principio a fagocitar algunos de los elementos esta cubierta es sencillamente idéntica había sido pero bueno la última del último proyecto también en Yers el superéxito de esta chambre que había hecho Malet Stevens con muros cerrados lo que pasa es que en este caso estaban con ventanas abiertas el último proyecto parece que algo debe también solo que en este caso las ventanas se han cerrado ahora estas ventanas también nos recordarán algunas de las cosas de las ventanas de la Villa Savoie y no digamos ya de la casa del cabanón de Lausanne en fin no se trata de hablar aquí de la vampirización de las ideas y de los elementos ajenos por parte de Le Corbusier que es un tema ya extraordinariamente conocida tema no sé toma otras cosas pero a mí me interesa que vayamos a ver cuál es el parti digamos la aproximación proyectual que hace Le Corbusier en esta obra que es un auténtico cadáver exquisito es decir es un monstruo de Frankenstein resultado de muchos proyectos en los que se van mezclando todo tipo de es casi un collage de ideas que mezcla lo absurdo lo sorprendente lo fascinante para adaptarse a un cliente tan exigente y tan caprichoso como De Beistegui Le Corbusier introduce por primera vez en su lenguaje ya muy desarrollado digamos cubista o purista ¿verdad? un parámetro surreal yo creo que la elección de los surreal es muy interesante y muy apropiado para enfrentarse a alguien como De Beistegui porque el surrealismo como sabéis transforma la realidad perdón no transforma la realidad transforma la percepción de la realidad a través de una subversión deliberada de lo esperado y muchas veces justaponiendo lo banal y lo extraordinario para los surrealistas como para De Beistegui el fin es la trascendencia de una vida vulgar monótona gris burguesa algo que por otra parte también comparte Le Corbusier dado que todos sus éxitos y toda su arquitectura pretenden una transformación una alternativa al orden social y arquitectura existente bien pues los elementos surreales en el ático de Beistegui se aprecian sobre todo aquí en esta en esta excepcional terraza pero no solo como veremos en esta excepcional terraza que constituye el auténtico argumento de esta machina vite bien el tema de la terraza jardín era recurrente en el Corbusier pero lo sorprendente es cómo se utiliza aquí porque aquí la terraza utiliza elementos surreales es una habitación al aire libre escasamente amueblada con muros a media altura solamente falta el techo esta habitación exterior en la última planta de la vivienda no ofrece sorprendentemente ningún tipo de vista sobre París no hay posibilidad de ver nada solo por encima de los muros aparecen algunos monumentos el arco de triunfo la torre Eiffel el Sacré-Cœur hay un dibujo del Corbusier que me parece muy interesante muestra esta idea de la ville radieuse en la que el tejido urbano de la ciudad ha desaparecido solo quedan los monumentos Notre Dame el arco de triunfo allá el Sacré-Cœur el arco de triunfo Sacré-Cœur y tal cosa y todo desaparece y se sustituye por las torres de apartamentos suyas que disfrutan como de una especie de jardín amueblado con folis que son los monumentos del pasado igualmente desde la terraza de Beistegui solo se ven los monumentos aislados de todo el como si fuera la vista de ese jardín del viejo París amueblado con las folis vistas desde las propias torres del Corvo la arquitectura la 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 habitación se trata negando la arquitectura es un habitáculo de césped con paredes pintadas de azul celeste de tal manera que puedan de alguna manera confundirse con el cielo diluir los límites ¿verdad? con el cielo que hace de techo se diría que es un prado acotado como el de la vila de Noaille si no fuera por estos elementos de mobiliario que lo asalonan en la mejor tradición del objeto surrealista descontextualizado mediante un uso sorprendente aparece una chimenea inútil sin tiro que a su evidente inutilidad añade la sorpresa de que sea del estilo de estilo Luis XVI en un mármol opulento es un ready made como la chimenea como el reloj como los candelabros como el marco del espejo ausente como único elemento digamos conocido aparece en las sillas de jardín esas sillas de jardín metálicas que ya había utilizado en la Villa Stein de Garch o en el jardín del pabellón del Sfinnubo esta máquina Bité colocada en el ático de un edificio de los campos elíseos ofrece sorprendentemente solo vistas mecánicas desde arriba no se puede ver nada solo se puede ver mediante artificios a lo voyeur a lo fisgón si se desea observar la ciudad primero hay que subir hasta el último piso hasta el ático a la terraza para inmediatamente encerrarse dentro de una de un elemento un recinto curvo con una torre periscopio y desde la oscuridad de la sala y tal se ve como en un submarino el submarino en el jardín hay algo en la terraza hay algo más surreal pues si hay algo más surreal todavía más en un juego surreal increíble todos estos setos que están aquí deslizan sobre raíles ocultos de forma eléctrica el apartamento que no utiliza la luz eléctrica para iluminar nada en ninguna de las salas de recibir se utiliza la luz eléctrica hace sin embargo un uso ostentoso insensato usándolo para descorrer los grandes paneles los setos que deslizan sobre raíles las puertas del comedor las puertas del jardín es curioso también que el primer proyecto de Le Corbusier utiliza una jardinería muy a la Le Corbusier como natural informe y poco a poco ese planteamiento inicial va siendo sustituido por esta jardinería topiaria de setos recortados geométricos y además siempre de especies perennes paradójicamente mientras estos setos de Boc teóricamente inmóviles están enraizados tienen raíces en la tierra paradójicamente se desplazan según la voluntad del caprichoso propietario con solo apretar un botón pero paradójicamente en sí mismas no ofrecen cambios son especies perennes el artificio supera la naturaleza y lo curioso es que la máquina también se emancipa de su función utilitaria para convertirse nada más en instrumento para un lujo inútil y caprichoso provocador la naturaleza domada geometrizada mecanizada se convierte en espectáculo sorprendente para los invitados de la diva es curioso este dibujo es de Le Corbusier en sus obras completas el mismo Le Corbusier escribirá orgullosamente que en ese ático se han instalado más de 4.000 metros lineales de cable eléctrico pero fijaos esta mecanización moderna entre comillas utilizando sus obvias no se concreta en una iluminación racional la iluminación eléctrica no existe el Beistegui la consideraba fría ordinaria ortera ilumina con lámparas de bujías y de y de y de y de y de todo este despilfarro 4.000 metros cuadrados de cables eléctricos se pone al servicio del capricho de la sorpresa ventanas que deslizan setos que deslizan tabiques que deslizan una sala de proyecciones que de repente baja una pantalla mientras sube la araña de cristal con todas sus velas y se impotra en el desaparece en el techo para no entorpecer la vista de la sala de proyecciones o la cabida de proyección oculta bajo la escalera exterior sale también para proyectar ¿os acordáis de la película Mononcle de Taty? es la mejor crítica yo creo a este despilfarro de la modernidad hay un cuadro de Magritte este se llama el nacimiento de un ídolo es de 1926 es una especie de balaustre sobre una mesa que se despliega una especie de mar embravecido junto a una plataforma en la que se accede a través de una escalera ¿veis ahí? emboladizo la semejanza de este con la fotografía elegida por el propio Le Corbusier para el libro de International Style de Hitchcock y Johnson quizá evidencie mejor que cualquiera de mis palabras el entronque surrealista del apartamento de Beistegui como en los cuadros de Magritte o de de Quirico las fotografías de la terraza están impregnadas las que pone el mismo Corbusier una ausencia casi sensible la de los humanos que acaban de irse dejando desordenados el lugar el mismo vacío de las fotografías de la Villa Stein de la cocina de la Villa Sabua o de esto perdón que parece que unos guantes un sobrero abandonado unos elementos aquí a estar hablando de la ausencia de una y sin embargo introducen un orden escalar un orden francamente surreal por otra parte no quiero enrollarme con esto pero es un tema muy bonito que vamos a hablar lo hablamos el otro día nosotros este suelo de césped esta alfombra de césped no está alejada de ese postulado daliniano de que la arquitectura debería ser suave y peluda decía como este paradigmático objeto surrealista almuerzo en pieles de Meret Oppenheimer pero igual que Loss en su propia casa contrapone el recinto de la domesticidad el máximo que es el dormitorio conyugal totalmente tapizado peludo sin aristas sin ángulos con el salón a la burguesa también aquí el corvo contrapone la chimenea que no es un hogar sino el recuerdo de la chimenea del saloncito burgués la chimenea la cómoda el salón todo eso son objetos hechos en hormión perfectamente inútiles o en mármol ¿no? ¿sí? ¿puedo? bueno es que es que bueno no me importa que os vayáis lo sé de tal ¿no? no comprendo que me enrolle mucho pero es que es un tema precioso yo creo ¿no? tengo una cosa aquí de Jean Boutillard dice en el sistema de los objetos describe como algunos muebles burgueses devienen mucho más de lo que son en realidad lo que significan dicen devienen solemnemente muebles monumento como aquí el objetivo de esos muebles no es el embellecimiento del espacio ni siquiera la comodidad el fin último que persiguen esos muebles monumento es alejarse de la presuntuosidad vulgar del nuevo rico el fin es de la distinción sin intención de distinción ¿os acordáis de este es el que quería poner la imagen que había publicado en el año 23 de Corbusier hacia una arquitectura la pipa como ejemplo perfecto del diseño funcional y sencillo lógico racional cinco años más tarde Magritte responde a esta obviedad racionalista con su cuadro C'est une pos un pip la traición de las imágenes esto no es una pipa esto es un cuadro esto es una imagen que denota un objeto que invoca la memoria Le Corbusier en su ático está respondiendo a la vez a esto con una chimenea que no es una chimenea pero que evoca la memoria que evoca el núcleo lo esencial de la casa burguesa bien el mismo Beistegui era perfectamente consciente de la casa surrealista de su piso y antes de abandonarlo definitivamente subraya la incoherencia añadiendo primero cómodas en cemento y purpurina y luego cortinajes de vidrio de murano negros venecianos la insensatez el mundo del kits Corbu pasado por kits el juego lo había comenzado el mismo Corbu hay que reconocerlo cuando en sus estudiadísimas fotos había empezado a colocar ya no la tengo aquí perdón me da igual algunas de las imágenes con velitas y con tal pero esa versión doméstica que había intentado hacer él de la boata Miracle termina en en el kits más absoluto la machina biterracional se convierte en una locura una fantasía neobarroca para satisfacer las extravagancias de la diva no ni siquiera eso fue suficiente porque inmediatamente después Veistegui abandonó todo esto harto de ser moderno por un día y se fue a un piso aristocráticamente correcto en la esplanade de San Valid el juego había terminado para la diva bien vamos a terminar nosotros también porque creo que es agotador estáis agotados llevo más de pero muy rápidamente quiero hablar ya de la última diva que en este caso es la casa que el propio arquitecto Philip Johnson diseñó y construyó para él mismo en 1949 yo creo que es un ejemplo singular de lo que yo decía al principio la diva que construye su propio templo que exige su propio lugar es decir la diva que autoconstruye que se autoconstruye el personaje y su lugar la casa lo sabéis perfectamente bueno evidentemente es un conjunto de edificios que se van edificando sucesivamente los conocéis no voy a poner aquí la casa de invitados el museo el pabellón del tel no sé cuántos y tal pero que termina eso sí que es divertido todos cada uno de ellos distintos siguiendo los volubles intereses de cal tiempo del arquitecto el último de los cuales se termina poco antes de su muerte que es teóricamente deconstructivo lo que él entendía es más bien guerriano pero en fin y es este es damonsta le llama damonsta sino el monstruo que cumple significativamente el papel de pabellón de recepción y de cobro de las peregrinaciones que acuden a visitar la casa de la diva bien la casa no me voy a voy a decir solo tres cosas porque estáis todos agotados es evidente el glass house vuelve a decirlo pero lo que me interesa a mí recalcar aquí es que no es una casa más no es una etapa de su larga carrera porque aquí se ve el propio carácter la concepción de la vivienda que merece una diva que no es la casa burguesa por excelencia sino que es mucho más como sabéis perfectamente la dependencia de la casa Fansburg de Miss Van der Rohe sería interesantísimo ver también lo hemos comentado como la casa Fansburg es otra casa para una diva pero en ese caso el arquitecto y el fracaso de la casa Fansburg se ve como el fracaso de la pobre señorita Fansburg que es una pobre burguesita que no es capaz de vivir en el templo magnífico ella pide lo que piden los burgueses intimidad confort y tal y ella le ha redondado un templo absolutamente maravilloso donde esa especie de hormiga pequeño burguesa no puede vivir pero no hablemos de la casa Fansburg hablemos de esta la que la propia diva construye para sí el temperamento conocéis perfectamente constitucionalmente ecléctrico de Philip Johnson que es capaz de seguir con el desmadre típico pues el purismo miasiano o de construcciones eisemianas o el neobarroco de Lincoln Center o el neopop de la Gary's House o el neogótico del PPG Building todo el neoledú verdad es increíble la Facultad de Arquitectura de Houston bueno la trayectoria y es un famosísimo ya Chipendale la trayectoria de Philip Johnson es una sucesión de epifanías que se van abandonando nada más ser descubiertas porque es por definición de que el crío pero sin embargo lo único que permanece es la Grace House que es mucho más que una hija de la casa Fansworth si ha llegado a ser una de las más famosas viviendas del siglo XX es por méritos propios porque es un límite es un absoluto es un ya no hay más no se puede más como sabéis perfectamente constituye nada más un suelo un techo y cuatro paredes de vidrio nada más pero lo que es curioso de luego dentro un cilindro lo único el cilindro que sale un poco que alberga la chimenea y un cuarto de baño pero fijaos lo que es realmente fascinante dentro de esto es que esta casa está perfectamente hecha para satisfacer las necesidades de el que vive en ella no hay nada nada que cambie el amueblamiento no ha cambiado en 50 años el mismo cuadro los murales de Focio la misma escultura de Nadelman que veremos luego los mismos sillones de Barcelona del Corvo de perdón de mies tontería sorry la tumbona una lámpara suya nada ha cambiado no hay un almohadón y Philip Johnson estaba hecha una castaña al final de su vida pero no se puede permitir algo tan pequeño burgués como el confort no hay una fotografía porque no puede permitirse algo tan pequeño este es el templo de una diva que ni siente ni padece no tiene necesidades materiales y esta renuncia a las convenciones programáticas de la vivienda burguesa no hace más que subrayar la excepcionalidad de la vida de la diva es un fanal es un estuche transparente que guarda una personalidad sencillamente especial hay una lectura que cuenta Landisborg que dice que una dama se presentó aquí vio esto y dijo consternada al entrar y dice jamás podría vivir aquí y parece que filibioso le contestó señora jamás se me ocurriría invitarla a hacerlo y yo creo que esto explica mejor que nada que el común de los mortales la pobre señora que dice eso tiene recintos vedados para ellos tiene su propio mundo el burgués el cómodo el íntimo el no sé qué pero si se aventura en cotos especiales ¿verdad? pues privilegiados hechos para divas es un ejercicio suicida muere en el intento el éxito de la glass house utilizada de idéntica forma sin un solo cambio por Philip Johnson habla del éxito de Johnson como diva el mobiliario es exquisito pero perfectamente incómodo como todos vosotros sabéis y absolutamente escaso y no ha cambiado un milímetro en 50 años todo todo igual hay un pequeña una pequeña concesión ¿verdad? un poco curiosa que tal pero había que presentarla a lo vivo y a lo notable en la planta que aparece por aquí ahora eso sí planta no nada de vulgaridades como florecitas o cosas así pequeños burguesas nada cambia perdón la escultura de Nadelman los muebles se cuenta también Landis Gore que si algún invitado alguna vez osaba quitarse la chaqueta para sentar y la dejaba encima de la tumbona o del reposapiés inmediatamente Philip Johnson la cogía y la metía en un armario para que nada diseñera la perfecta la estricta la abstracta la inhumana ritual de la casa nada tiene que perturbar el perfecto equilibrio visual de un templo hecho para realizar la vida el control de la vida en esta casa no es en realidad estrictamente diferente al control de la vida de Luis XIV en Versalles las mismas rígidas notas curiosamente esta casa manifiesto el fanal convierte al libertino disoluto que es Philip Johnson en un estético puritano siempre a la vista de los demás pero claro es que eso es dos aspectos de esa multiforme camaleónica personalidad de la diva que no se puede restringir a los esquemas normales de esto explica Johnson considero mi propia casa no tanto un hogar aunque lo es para mí sino un banco de liquidación de ideas pequeñoburguesas para hacer el templo mi obra que no es la de los demás esta frase de Philip no es la citada por Peter Eisman en un artículo que se llama Behind the Mirror publicado en Oposiciones bien terminamos la casa de la diva es la casa que está hecha para para ver y ser visto para representar y siempre tiene la huella de la diva la presencia a veces física pero siempre psicológica de la diva en su arquitectura la diva es un ser de una magnanimidad de una espiritualidad tan refinada que puede prescindir aparentemente de las necesidades materiales recordáis la de María Antonieta no tienen o que tomen bollitos o mejor todavía dadme lujos y podré prescindir de las necesidades Oscar Wilde por ello los parámetros de interpretación normal de la vivienda del ámbito doméstico son inútiles a la hora de aplicarlos a la diva porque para la diva su casa es un templo y para la diva la intimidad es solo muerte necesita presencia siempre y el único confort que puede comprender es el del aplauso es lo que pasa con los seres excepcionales queridos no 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 o o eso es lo que pasa que hay